¿Qué es el derecho de la sociedad? Bajo la premisa contar es un deber y conocer es un derecho, el rector Alberto Uribe Correa informó sobre su gestión del 2012. Es un deber de todos los directivos, de todos los gerentes públicos, informar a los gremios y a la sociedad en general lo que hacemos. Y es un derecho de la sociedad exigir de los directivos públicos que contemos en qué y cómo se han invertido los recursos públicos que recibimos. Acompañado de los vicerectores de las diferentes dependencias, se abarcaron los ejes misionales. El rector inició rindiendo cuentas sobre el desarrollo científico y tecnológico. Más de 1.290 estudiantes que han participado en proyectos de investigación. Gracias al trabajo investigativo se obtuvieron seis patentes, número que crece cada año. Teníamos en ejecución 940 proyectos de investigación y de esos proyectos tenemos recursos externos, alrededor de 90.000 millones. El año pasado salieron los primeros resultados de la convocatoria de regalías, la primera parte, que se muestran en esta figura. Allí están representados los proyectos en los cuales está participando la universidad y es interesante ver cómo estamos distribuidos en los diferentes grupos y estamos recibiendo de parte de regalías en este momento alrededor de 20.000 millones de pesos. Ahora vamos a hablar sobre la formación de calidad tanto para Medellín como para las regiones y para el país. En los últimos cinco años el cubrimiento en posgrados ha crecido un 37%. En materia de pregrado podemos afirmar hoy que el 90% de los programas académicos tienen reacreditación de alta calidad. Hoy, algunos programas que fueron creados a finales de la década del 90 o principios del presente siglo han llegado ya a tener las condiciones de acreditación, están en autoevaluación o en espera de que los pares académicos vengan a hacer la verificación para acreditar esos programas. Es interesante también señalar que entre la composición del profesorado de la universidad tenemos 37 profesores extranjeros vinculados de planta y 11 ocasionales o visitantes. Tuvimos hasta hace poco tiempo un comité encargado de estudiar la inclusión en la universidad y preparar estrategias para ello, lo mismo que para la permanencia. Y se decidió darle vía al programa de permanencia con equidad. Con lo cual se busca minimizar los niveles de deserción e incrementar la graduación estudiantil. Pasamos a un nuevo tópico, a una nueva área de información, es la relación universidad-sociedad. Allí se resaltaron los más de 500 contratos, convenios y alianzas que se dieron entre la universidad y la sociedad. Hemos tenido un crecimiento en promedio de 22-23% en los últimos cuatro años. El último año crecimos también en ingresos, allí pueden ustedes apreciar las cifras. Esto da cuenta de la gran relación que la universidad tiene con los diferentes actores sociales, empresariales. La extensión universitaria no hace exclusión sobre los actores de nuestra sociedad. Por otro lado, al hablar de regionalización, la universidad puede afirmar que a 17 años de haber emprendido esta tarea, ya puede contar con 11 sedes en el departamento. Cuando hablamos de la presencia de la universidad en las regiones, siempre viene la palabra pertinencia. Y es que cuando hablamos de los programas, no solamente son aquellos programas que extendemos desde Medellín, sino programas que se crean específicamente para esos contextos regionales. El 2012 cerró con 853 nuevos profesionales para las regiones, quienes también contaron con los diferentes programas de bienestar. Uno de los logros más grandes alcanzados en el 2012 fue lograr ser el sistema de bienestar universitario, en primer lugar en el sistema de universidades estatales, que para nosotros es una apuesta y es un reto que cada vez nos impone, que sigamos siendo líderes y que sigamos aumentando también en acompañamiento para los estudiantes, para que tengan primero una mejor calidad de vida, tengan también un sentido de comunidad y una formación ciudadana, que es los fines reales del sistema de bienestar. El ejercicio que ha realizado la Vicerrectoría Administrativa en la vigencia anterior, en el año 2012, y a juzgar por sus balances financieros y contables, nos llevan fundamentalmente a dos conclusiones. Una, es que la universidad desde el punto de vista financiero es sostenible. Y dos, que su patrimonio ha aumentado. El rector, al finalizar su intervención, enumeró los diferentes retos que se imponen si queremos seguir siendo una institución líder en el país. La institución, la universidad, si no obtiene más recursos, es imposible que crezca y dejaría atrás ese compromiso, ese reto con la inclusión. También hubo un espacio para que el público y diferentes personajes de la administración pública relacionados con la academia, la cultura y el deporte, expresaran sus inquietudes. Mi nombre es María Claudia López Sorzano, Viceministra de Cultura. Mi pregunta para el rector de la Universidad de Antioquia es, ¿cuáles son las acciones de la Universidad de Antioquia en pro de la salvaguarda y protección del patrimonio cultural? Bueno, también mi saludo pues para la Viceministra de Cultura. Grande es lo que podemos mostrar en cuanto a la preservación del patrimonio. Bueno, un saludo muy cordial. Mi nombre es Eugenio Prieto Soto, senador de la República. Actualmente presido la Comisión Sexta del Senado, que precisamente... Si usted desea ver esta rendición de cuentas en su totalidad, lo invitamos a ingresar al canal de la Universidad de Antioquia en YouTube. ¡Gracias!